Hola a todos, Salvia Tunes. Hoy vamos a aprender a conjugar en el presente de negativo. Voy a hacer dos videos sobre eso para que sea más ligero para ustedes y para que se acuerden mejor de cada cosa que les voy a enseñar. El presente es uno de los tiempos verbales más usados en monstés, entonces es muy importante que ustedes puedan dominar este tiempo. Entonces, primero vamos a empezar por ver cuándo y cómo se usa el presente y de ahí recién vamos a ver cómo se conjuga, así ya van a saber cuándo usarlo. Hay algo que hay que saber es que el francés a veces se puede usar para hablar de algo que va a pasar en el futuro. Por ejemplo, si vas a decir, este viernes María va a tener una reunión. Entonces en español podrías decir también, este viernes María tiene una reunión. Entonces en francés sería Y una segunda manera de usar el presente en francés es como en español, como por ejemplo, cuando vas a decir, yo me llamo Blanche, vas a decir, je m'appelle Blanche y ahí estás usando el presente. La tercera manera de usar el presente en francés es para hablar de una acción que dura en el tiempo y que aún no se acaba. Por ejemplo, puedes decir, yo estudio desde hace cuatro años. En francés sería Y la última manera de usar el presente en francés es cuando vas a hablar de una costumbre. Por ejemplo, en español también podrías decir Todos los lunes voy al gimnasio. Y en francés sería Tú le lundi, je vais a la sal de sport. Tú le lundi, je vais, ahí está el presente, a la sal de sport. Sal de sport significa gimnasio. Bueno, esas cuatro maneras de usar el presente son así como que excepciones, ¿no? Y obviamente el presente lo usas cuando dices Je mange, je como, je bebo, je bois, je leo, je lis. Así como que eso es como que lo más obvio como que cuando piensas en el presente. Entonces, antes de poder aprender cómo jugar el presente, Tienen que saber que hay tres grupos de verbos. Y cada grupo se va a conjugar de manera diferente. El primer grupo está hecho de todos los verbos que se acaban en E, R. Entonces, ahí vas a encontrar M, que es amar. No, J, que es comer, etc. En el segundo grupo van a encontrar verbos que se acaban en I, R. En I, R. Pero en este grupo solo están los verbos que acaban en I, R. Que van a tener como terminación de la primera persona de coreal. Entonces, NU, que es nosotros. En I, ZU. Entonces, eso ya lo van aprendiendo con el tiempo y con la costumbre. Por ahora, como que va a ser un poco difícil Que puedan diferenciar entre el grupo 2 y el grupo 3 Sin saber muchos verbos. Poco a poco lo van a saber. Y entonces, en el grupo 3 Se encuentran todos los verbos que no están ni en el primer grupo Ni en el segundo. Entonces, van a encontrar el resto de los verbos en I, R. Van a encontrar los verbos que se acaban en R, E. Por ejemplo, VENDER se dice VENDRE. DEVOLVER se dice VENDRE. VENDER, VENDER. Cada vez que vas a conjugar TÚ, Siempre el verbo se va a acabar con S. En el presente. Ahora que ya saben todo eso, Ya podemos empezar a conjugar todos los verbos regulares en mi conferencia. Entonces, vamos a empezar por ejemplo Que está en el primer grupo Y vamos a tomar el ejemplo M. M. Que es AMAR. Entonces, yo les voy a poner la conjugación y les voy a leer. Entonces, sería JEM JEM TU EM TU EM IL EL UN EM Entonces, UN Es una manera de decir nosotros en frances que Usamos mucho Pero es como que más familiar decir UN UNEM que NUZEMO Es más formal decir NUZEMO Entonces, ahí va NUZEMO Es nosotros amamos De ahí VUZEMÉ VUZEMÉ Entonces, algo que aún no les he dicho En las clases anteriores Es que en francés hay algo Que es la LIZUM Es cuando se usa la última letra de una palabra Como por ejemplo Ahí La mayoría de veces vamos a decir VU Y de ahí la otra palabra Pero en este caso Vamos a pronunciar la letra original Y sería VUZEMÉ Igual con la última cosa Que es IL EL ZEM Entonces, ahí también haces la liezum Que es IL ZEM Entonces, pronuncias así Z Ya vamos a conjugar un verbo Del segundo grupo Y para eso Yo voy a conjugar el verbo FINIR Que significa acabar Entonces, dice FINIR Entonces, es así JE FINI TU FINI IL EL UN FINI NU FINISUN NU FINISUN Entonces, en francés Cuando hay una S Se pronuncia Z Y cuando hay dos Se pronuncia Z VU FINISÉ IL EL FINIS Entonces, ahí La liezum No se hace Porque la primera letra De la siguiente palabra No es una Vocal Como AIMÉ Entonces, ahí sí hay la liezum VUS AIMÉ Pero ahí con FINIS no hay Entonces, ahora ya vamos a poder conjugar el primer verbo del grupo 3 en IR Entonces, ahí les voy a conjugar el verbo DORMIR Que es DORMIR Que ya les había enseñado en la clase anterior de los 10 verbos importantes que hay que saber en francés Entonces, ahí va Je DOR Je DOR Tu DOR Il El Un DOR Nos DORMU Nos DORMU Nos Dormen 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 Ahora les voy a dar un ejemplo de conjugación de un verbo que acaba en RE Y para eso, yo recorri el verbo RENDRE RENDRE Que significa DEVOLVER Entonces, es así Je RENDS Tu RENDS Il El Un RENDS Nos RENDON RENDON VOU RENDEZ 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 IL OU EL RENDE Y esas son las conjugaciones para los verbos que son regulares Hay varias excepciones Que aún no les voy a enseñar Porque yo creo que mejor primero Tienen que saber todo eso muy bien Para luego entender las otras conjugaciones Por ejemplo, a veces hay terminaciones que son diferentes Y como que ya poco a poco vamos a ir aprendiendo eso Entonces en la siguiente clase sobre el presente y el objetivo Les voy a explicar todo eso Pero hay cuatro verbos que son irregulares Completamente en el presente Y eso sí les voy a enseñar ahorita El primer verbo es HAVOR Y eso significa TENER Entonces Es Es Je Tu Ha Il El Un A Nous Avons Nous Avons Ahí hay la liaisons porque empieza con A Vous avez Vous avez Ils Un Ahí también hay la liaisons porque empieza con O El segundo verbo que es irregular en el presente es el verbo SER Y eso se dice ETR ETR Este también lo habíamos aprendido en la clase anterior Entonces se dice Je Soy Entonces ahí no se pronuncia la S al final Tu E Tu E Il El Un Un Ne Entonces ahí Cuando dices un Vas a hacer la liaisons con E Porque hay una E al inicio de la palabra Un Ne Nous Som Ahí no vas a pronunciar la S al final Por lo tanto es que no existe Nous Som De ahí va a ser Vous 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 Otra vez la liaisons Y no se pronuncia la S al final Y Para acabar Es Il Son El Son Entonces otra vez no se pronuncia la T al final Y ya faltan sólo dos verbos Regulares en el presente Entonces Vamos a conjugar el verbo HACER Que se dice FER Entonces es Je Fé Tu Fé Il Fé Nous Faisons Entonces ahí se escribe A I Pero lo pronunciamos más como si fuera una E Faisons Vous Faites Y ahí se escribe igual A I Pero ahí si lo pronunciamos como siempre pronunciamos la A I en francesco Entonces ahí hay que saberlo, no? Y al final se dice Il Fou Entonces otra vez no se pronuncia la T al final Y ahora vamos a conjugar el verbo LE Que es IR Entonces este verbo también habíamos empezado a aprenderlo en la clase anterior Entonces es Es Je vais Tu Va Il Elle On Va Nous allons Nous allons Con el liaison Nous allons Vous allez Con el liaison también Vous allez Y Il El V V En la próxima clase sobre el presente vamos a ver las excepciones sobre las terminaciones Entonces Ya van muy bien para saber cómo usar el presente Pero faltan unas cositas Entonces les espero que ya hayan aprendido bastante sobre el presente Yo sé que tienen que repasar varias veces para ya poder acordarse de todo Entonces yo les aconsejo que escriban los verbos varias veces para acordarse Intenten decir ¿Cómo que se concluye ese? ¿Cómo se concluye ese? Y ya poco a poco se van a acordar Y si quieren seguir viendo más clases de francés conmigo Yo les invito a que se suscriban y que activen las notificaciones Y también que le den un like a este video así voy a tener más ganas de seguir haciendo clases para ustedes Y yo les digo au revoir